Bueno, vamos a hacer el unboxing de este juego que se llama Tomb of Annihilation Es un juego de mesa de la franquicia Dungeons & Dragons Es decir, de la franquicia de Closus y Dragones Es un juego de mesa para de uno a cinco jugadores cooperativo En el cual son los cinco jugadores contra el juego La caja es una caja muy grande, muy gruesa Pesa bastante, es una caja pesada Trae muchas cosas adentro Y esta versión especial trae un código exclusivo para Neverwinter Vamos a ver entonces el contenido de esta caja La caja entonces La caja entonces consta en primera medida De los manuales Vamos a mirarlos Tienen todos en una bolsa acíproca Entonces, acá trae primero La lista de todas las miniaturas que va a traer Los monstruos Los villanos Y aquí abajo están los héroes También trae dos libros de reglas Este es uno Donde están las reglas Entonces, acá se explican Cómo se juega este juego Cómo se gana Cómo se va avanzando El contenido de cada uno de los turnos Tenemos el contenido de las tarjetas Cómo se mueve Etcétera Este libro trae 15 páginas Y tiene aquí para llevar la bitácora de la campaña que se esté realizando El segundo libro que trae es el libro de las aventuras Entonces, este libro es el que se va a utilizar para jugar las aventuras Tiene la primera aventura Que es, digamos, la aventura tutorial Y aquí va teniendo Los diferentes, por ejemplo, esta aventura es para De uno a cinco jugadores Tiene aventuras dos Tres Cinco Y en total trae Trece aventuras Además de los libros El juego entonces nos va a traer Una bolsa Con las figuras de los monstruos Una bolsa con los héroes Una bolsa con los villanos Más Nos trae las cartas Donde van a estar los decks Ya enseguida les voy a mostrar cómo funciona esto Y la escultura Del enemigo, digamos, principal El enemigo más grande y más fuerte Que viene siendo este Y debajo de este Vienen Todos los mapas Que vamos a utilizar Para jugar Vamos a ver En detalle Cada una de estas cosas Y el contenido de la caja Es Todo esto Que se puede Observar acá La caja trae Marcadores de Ventaja y desventaja Para los personajes Y los marcadores pequeños De ventaja y desventaja Que se voltean Y los de aturdido Para los monstruos Tiene Los marcadores de curación Marcadores de cinco golpes Marcadores independientes Para los monstruos De un golpe Dos y tres golpes Los monedas de oro De quinientos De mil Y de cien Y tiene Las trampas Y están ahí en orden De mayor a menor Las trampas que Que trae El juego De safe Draw Trampa de dardos Trampa de flechas Trampa de lanzas Y trampa de fuego Asimismo También Tiene Ítems de misión Como por ejemplo Los hongos El hombre de paja Pasar sin Sin rastro Las arañas de Hielo De la araña Punto Golpe de héroe Y un personaje Secundario Y objetos Como por ejemplo El escudo de fuego La varita Armadura Flechas De ácido También son los marcadores De tesoro Estos son los marcadores De golpe De uno solo Y también trae Estos marcadores Todos independientes Del mismo tamaño De los marcadores De flechas Y trae Estos marcadores De portal Como Ahora vamos a analizar Y a mirar Las figuras Que trae Trae Las figuras Empezando derecha Hacia izquierda Las figuras De color verde Que son las figuras De monstruos normales Trae tres De cada tipo Entonces Trae estos Hombres lagarto Trae estos Monstruos más pequeños Estos Trae estos Como pigmeos Unos zombies Unos Pigmeos Trae por acá Los velociraptors Trae esqueletos Y este Uno especial Que tiene como Un Tocado Un Gorro especial Que lo distingue Y estos monstruos Esta vendría siendo La figura Principal Del juego Es el Stone juggernaut Como un tanque De piedra Se supone Que es el enemigo Más fuerte Del Juego Y es la figura Más grande Y se puede notar Ampliamente La diferencia Ocupa Uno Este Ocupa casi Toda una tableta Por no decir Toda una tableta De mapa Aquí mismo También se puede ver Las tabletas De mapa En este caso Tiene dos Ambientaciones Esta que es La primera Ambientación Que es la Ambientación De selva Con ese Pequeño Pueblito Que se ve A la izquierda Y esa zona De hongos Que son para Una misión Y también Trae La otra Ambientación Que es Esta ambientación Que es Más como De una Mazmorra O una Cueva Donde Están Ubicadas De arriba Hacia abajo Los villanos Y los Héroes Vamos a Pasar ahora A revisar A los Figuras De los villanos Y los Héroes Los villanos Vienen En este Color Morado Y trae Este Como Vampiro Es el Gorila Dos Pterodactilos Y estas Otras Figuras Más Pequeñas Que son Como Un Hechicero Esqueleto Un No Presierpe El Que le Da La Portada Otro Hechicero Y este Más Pequeño Que es Para una Misión Relacionada Con Estos Pigmeos Con Estos Que se Ven Acá En Este Momento Este Sería Como El Jefe De Esos Pigmeos Esos Serían Los Villanos Los Villanos Tienen Unas Tabletas De Villano Similares A Esta Aquí Está Por E El Hechicero Esqueleto Que se Llama Acerak Es Un No Muerto Y Por Este Lado Está La Hechicera Valindra Si Y Para Nosotros Tenemos Estas Otras Tarjetas De De Villano Y De De Y Miremos Ahora Los Héroes Aquí Tenemos Los Cinco Héroes Que Trae El Juego Con La Desgracia De Que Este Asharra Vino Con El Ala Quebrada Desde La Caja Vamos A Intentar Repararla Con Algún Producto Para Eso Viene Montada En Esta Como Base Transparente Para Que De La Apariencia De Que Se Encuentra En El Aire También Nos Trae Al Segundo Héroe Este Hombre Lagarto También Tenemos Un Juglar Que Es Como Un Hombre Gato Un Druida Y El Ranger Que Que Viene Siendo Unos Problemas Principales Que Es Artus Artur Simber El Dueño Del Anillo De Invierno Que Es Un Ítem Muy Conocido En El Mundo De Calabozos Y Dragones Los Mapas También Traen Estas Estas Tabletas Dobles Que Son Las Tabletas De Inicio Por ejemplo Acá Los Villanos Encuentran En Una Tableta Doble Ahí Se Inicia Y El Mapa Se Va Llenando Así Como Aparece Acá Entonces Se Van Descubriendo Las Tabletas De Esta Forma Aquí También Está Integrado De Esta Manera Y Nos Trae Las Tabletas Con Las Que Vamos Formando El Mapa Ahí Se Pueden Apreciar Todas Las Tabletas Que Por Detrás Simplemente Dicen Dungeon Tile Y Cuando Se Voltean Revelan Se Va Revelando El Mapa Las Tarjetas De Héroes Donde Dice La Información De Cada Uno De Los Héroes Que Vienen Por Los Dos Lados Para El Nivel 1 Y Por El Otro Lado Para El Nivel 2 Entonces Acá Nos Habla De Las Habilidades Y Los Poderes De Cada Uno De Héroes La Vida Y Todo Lo Demás Y También Por Último Vamos Teniendo Las Cartas Que Entonces Tenemos Las Cartas De Cada Personaje Los Poderes De Cada Personaje Y Para El Caso De El Amigo Artur Están Tres Cartas Especiales Del Anillo Del Invierno Cuatro Cartas Especiales Entonces Cada Uno De Estos Trae Su Propia Carta Y Además Tenemos Las Cartas De Aventura Las Cartas De Hechizo Las Cartas De Trampa Las Cartas De Encuentro Las Cartas De Monstruo Y Las Cartas De Tesoro Todas Estas Son Las Cartas Que Nos Van A Permitir Jugar El Juego Y Esto Es El Contenido Que Trae Toda La Caja De Tomb Of Annihilation No Se Utilizan Todo El Contenido A La Misma Vez Eso Depende De La Campaña Que Estemos Desarrollando Aquí Está Por Favor Si Les Guso El Video Suscríbase Denle Like Comenten Compartan Y Más Adelante Estén Pendientes Porque Vamos A Ver Si Traemos Una Partida En Solitario Y De Pronto También Algunas Partidas Cooperativas Para Que Nos Demos Más La Idea De Cómo Se Juega Este Calabozo Dragones Don Of Relation